Quiero preguntar a la gente, a los oyentes, qué marca de desodorante usáis y de qué tipo. Y una pequeña línea en la que expliquéis el motivo y si es por tradición, por costumbre, porque os gusta el olor. Empiezo yo diciendo que yo uso para que lo cojo. No, 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 no lo digas, no lo digas. Vamos a esperar al siguiente episodio para decirlo. ¿O no? ¿De acuerdo? Sí. Así podré pensar en una razón decente para decirte por la cual utilizo mi desodorante, porque no tengo ninguna razón real, pero bueno. Yo creo que todo el mundo tiene una razón, aunque sea tan simple como... es que es el que he cogido siempre. Sí, es que esa es mi razón, o sea, lo cogí por primera vez porque era muy barato y desde entonces... Pero para qué quieres saber... bueno, no, simplemente deja la pregunta, ya el próximo día lo sabremos. Quiero saberlo, quiero saberlo. Luego, tengo un motivo de peso bastante fuerte, además. Considero que un desodorante puede decir mucho de una persona. Ojo, cuidado, ¿eh? A ver qué decís. A ver qué decís. A ver qué decís. ¿Te imaginas que inventamos una ciencia de estas de medir el futuro según el desodorante que vas a usar? No, no sé, pero seguro que una pseudociencia podemos empezar. La desodorantología. No, es que tienes problemas de dinero porque te has puesto el Rolong al revés, claro. Has empezado por el sobaco izquierdo y no por el derecho. ¿Podemos utilizar la desodoranterapia? ¿Me duele la cabeza? Pues voy a aplicarte un poco de este desodorante tradicional japonés en esta zona de la cabeza. Son las 10 y 23 de la mañana, ¿vale? Y ya es un gran día. Ya es un día bonito. Hoy es un buen día. ¿Has ligado paseando a la perra? No. Eso es un mito. Eso es algo que me fastidia mucho. Porque la gente dice que se liga con perros si es mentira. No, hoy lo que ha ocurrido es algo muy bonito. Y es que me he levantado por la mañana. Voy a hacer la historia lo más larga posible porque no hay mucho que contar, pero quiero disfrutar del momento. Me he levantado por la mañana. He visto el LED de notificaciones del móvil encendido y he dicho, oh, hay algo. He pensado, ¿será un email? ¿Será un email? Enciendo la pantalla y veo que no es un email, sino una notificación de la aplicación de Reddit. Abro y me encuentro con que es un mensaje del propio Reddit diciéndome que alguien me ha regalado, no sé cómo se llama exactamente, una suscripción, una cosa de Reddit Gold. No sé si sabes lo que es. No. Es, bueno, también para quien nos escuche y no lo sepa, no sea usuario de Reddit. Es una especie de... es que ni siquiera yo sé exactamente bien lo que es, si te digo la verdad. Es decir, Reddit tiene como una especie de versión premium que no sé lo que incluye porque nunca me ha llamado la atención. Es decir, Reddit es gratuito de utilizar. Es decir, es como utilizar Twitter. No pagas por utilizar Twitter. Pero hay una versión o un algo que tiene, no sé si características extra o algo, no sé. Y pues eso, pues ahí está. Se llama Reddit Gold, Reddit Oro. Y tú puedes pagar por ello o puedes, como antiguamente con el WhatsApp, que podías pagar tu suscripción de 70 céntimos al año o podías pagar la suscripción por alguien. Pues Reddit también te da esa opción y normalmente en comentarios o en posts que son muy populares o que han tenido muchísimo, no sé, muchísima, pues sí, muchísima popularidad. En comentarios o en posts que son muy populares ves habitualmente que tienen una cosita dorada, redondeada al lado, que significa que a alguien le ha gustado tanto eso que ha decidido pagarle a esa persona Reddit Gold. Que no sé ni lo que cuesta, imagino que no será gran cosa. O sea, el caso es que a mí me han hecho ese favor. Ni siquiera, o sea, mi comentario, cuando lo he visto esta mañana tenía 20 votos positivos, quiero decir, tampoco es que sea lo más popular del mundo, pero no sé, me ha sorprendido. Y me he sentido querido, me he sentido apreciado por una comunidad. Me ha gustado la sensación. Me he sentido bien. Yo quiero responder a lo de sentirse agrupado en una comunidad y quiero hablar de todo lo contrario. Sentirte odiado por una comunidad de internet. ¿Qué te ha pasado? Has entrado en Twitter y has dicho que te gusta la horchata y te ha odiado todo el mundo. A diario, miles de personas deciden seguir en la moda de turno para odiar o amar algo que no tiene por qué ser genérico. Quiere decir, yo puedo decir, amo respirar, y todo el mundo me puede dar like, qué guay, cómo me gusta comer, y lo mismo, salvo casos extremos, todo el mundo te va a decir, sí, a mí también, XD. Vale, tema horchata. Tema, no sé cuál era el otro que había salido hace poco. ¿Tú digo que estás más enterado? ¿Era horchata? ¿Y qué otra cosa que destacaba? Muchas cosas. Es decir, últimamente forma parte de esta especie de idiosincrasia de Twitter. Es como, precisamente hablando de lo que estaba hablando de Reddit, Reddit tiene como, que lo hablábamos en el episodio anterior, como esta especie de idiosincrasia especial, es como un sitio que nada más entrar ves que la gente es como distinta del resto de internet, o al menos su comportamiento ahí. Es como, notas que estás en un sitio especial, como en una comunidad especial, y lo mismo pasa en Twitter, pero un poco más allá, porque es mucho más popular, y la idiosincrasia de Twitter es, precisamente, odiar a otra gente de Twitter. No es una comunidad, sino que es como una especie de anticomunidad, y la gente se dedica a odiarse mutuamente, constantemente, y es eso. Hay un montón de... Son como ejemplos de tribalismo, casi, o sea, es como alimentar esa especie de instinto que tenemos los seres humanos de posicionarnos los unos con los otros en una posición o en un asunto el que sea, y dividirnos y agruparnos con los nuestros y enfrentarnos a los otros. Y es eso, en Twitter últimamente cada vez se ven más, por lo menos en la comunidad hispanoparlante, yo no sigo a tanta gente en inglés como sigo en español en Twitter, pero por lo menos en inglés yo casi no lo he visto. O sea, en inglés los ejemplos que he visto han sido los típicos, los que fueron famosos en todo el mundo, el típico este de hace años, del vestido que era de un color o de otro y cosas así. Pero en español es que es una locura. Quiero decir, la pizza con piña, uno. El chocolate con menta, dos. La tortilla con cebolla o sin cebolla. Aunque bueno, esto es más un debate a escala nacional. La gente que no sea de España supongo que estará muy sorprendida por esto, pero en España tenemos un debate a escala nacional que lleva como siglos ya, que es sobre si la tortilla de patatas, plato típico español, debería o no llevar cebolla. Es evidente que debe llevarla, pero hay gente que cree que no. ¿Por qué es evidente? Porque mi madre siempre la ha hecho con cebolla y mi madre es la única que hace bien la tortilla de patatas en el maldito país, ¿vale? Entonces, al fin y al cabo ese es el argumento que tiene todo el mundo, porque aunque lo quieras maquillar, todo el mundo tiene el mismo argumento. Como lo haga mi madre, la tortilla de patatas es como está bien hecha y es así. El otro día leí un tuit que un hombre decía, no, o sea, parodiando, ¿no? La gente que no le ha gustado la cebolla, ya no solo en la tortilla de patatas, sino en cualquier otro plato. Decía, lo siento, es que mi familia no me entrenó para tener un paladar, así que como mierda todos los días, comida genérica que no tiene ningún tipo de sabor, ningún tipo de profundidad, simplemente porque mis padres no me quisieron dar de comer bien. Y me hizo gracia, me hizo gracia, pero considero que no es así. Considero que hay mucha gente que tiene ideas diferentes y que tenemos que respetarnos entre nosotros. Tal y como se hace en Twitter, desde el odio, desde lo de yo te odio y quiero que lo sepas, quiero que sepas que amenazas mi forma de vida, mi modus vivendi y todo lo que ello conlleva, pero que a pesar de eso, yo puedo comprenderte. Puedo comprender que como tu familia tenía algún tipo de problema con la cebolla, ya sea que no la sabíais picar, que llorabais al picarla, o yo qué sé, que alguna vez os metisteis una en el ojo, pues no la utilicéis para cocinar, pero... Pero, pero, entonces, Rubén, esto es importante, por lo que estás diciendo, intuyo que tú eres concebollista. Depende. La tortilla de patatas lleva cebolla por norma general. Claro. Pero, dado que, por ejemplo, en la zona del norte de España se utiliza mucho combinar la tortilla con distintos toppings o distintos sabores para poder congeniarlo y hacer una versión distinta de la misma tortilla, a veces, por el contexto general del sabor y la profundidad del mismo, o no es necesaria la cebolla o incluso es contraproducente para el sabor final que se quiere buscar para la misma. Entonces, lo que estás haciendo es modificar un plato para poderlo adaptar a otras cosas, pero estás modificándolo, lo cual quiere decir que... Claro, 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 por eso te digo que depende. Vale. Y la versión correcta tiene cebolla. ¿Quieres entrar en un debate que me importe a mí de comida? ¿Quieres entrar en un debate que me importe a mí de comida? No quiero porque sabes más que yo. ¿Tú dónde comes las bravas? ¿Tú dónde comes las bravas? ¿Tú dónde comes las bravas, Diego? Apenas como patatas bravas, las pocas veces que he comido ha sido en bares. ¿Y cómo te gustan las bravas? No sé, caliente. No, no, ¿qué crees que lleva una salsa brava? Creo que ya hemos hablado de esto. ¿Qué crees que lleva una salsa brava? Lleva pimentón y no lleva tomate. Y no lleva tomate. Esto es algo que debes decir delante de Rubén Tigre si no quieres enfadarle. No lleva tomate. En Canarias, no sé si sabes que hay dos tipos de patata famosa, la patata kinewa y la patata autodate. Lo acabo de aprender ahora. ¿Sabes de dónde viene su nombre? No, ¿de dónde? Es lo mejor, es lo mejor del comercio inglés que tenían con ellos. Por eso la patata no es kinewa, es King Edward. Y la patata autodate no es autodate, sino es out of date. Brillante. Vale, pues la patata perfecta para hacer unas patatas bravas es la patata Mona Lisa. ¿Vale? Si usas patata nueva o cualquier otro tipo de variante de patata, estás incumpliendo la constitución española. Quiero decir, ¿no? Hacer una patata frita en ese corte con patata que no sea Mona Lisa es anticonstitucional. Que en Barcelona, por ejemplo, no te sirven las patatas con salsa brava. O sea, las patatas bravas te las sirven con aceite de pimentón. ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ganas tenías? Eres súper snob de la comida, tío. O sea, solamente tienes que escucharte decir que la patata correcta es la Mona Lisa. Eres súper pedante de la comida. No lo digo como algo malo, ¿eh? O sea, todos somos muy pedantes de algo. Pero, pero... Es que las patatas bravas son patatas bravas. El otro tema del que quería hablar respecto a comida es el helado de mente y chocolate. Porque ya que estás teniendo el tema... Mente y chocolate, no necesariamente helado, porque... No, no, pero yo hablo del helado. O sea, yo entiendo que no es necesariamente helado porque ahora Mercadona hace tabletas con todo lo que le pueda meter dentro. Pero han quitado helados buenos, ¿eh? Antes había un helado que se llamaba helado de nube, que era azul. Y tenía cachitos de nube de gominola. ¿Y que te hacía cagar verde? No. Bueno, no sé, soy daltónico, pero creo que me hubiese dado cuenta. Creo que me hubiese dado cuenta de eso. Pero el caso es que estaba muy rico y lo retiraron. Y yo pregunté y dije, ¿por qué no está? Y dijeron, porque ya no se vende, lo hemos quitado porque no se vendía. Y yo como, ¿qué asco de mundo es este? Quizás la mayoría de gente caga verde y no quiere cagar verde el resto de su vida por comer helado. Pero, ¿qué más da que cague el verde si está rico? Pero tú sabes lo rico que estaba eso. Sí, sí, pero tú sabes la bomba de colorantes tiene que ser eso para que cagues tu verde. ¿Te das cuenta? O sea, a mí me pasó una vez, ya no con el helado, sino me pasó, la primera vez que compré, que conseguí comprar, ¿cómo se llaman estos cereales? Estos que tienen marshmallows de vez en cuando. Lucky Charms, Lucky Charms. No los he probado nunca, ni los conocía. Sí, es un cereal de importación, ¿vale? Es un cereal inglés, estadounidense guión, ¿vale? Que tiene... Por cierto, una pequeña puntualización. Marshmallows y nubes de gominola es lo mismo. Es que me acabo de pensar que a lo mejor nubes de gominola no se utiliza en otras zonas de la comunidad hispana. Así que, bueno, esa pequeña puntualización. Entonces, son un montón de cereales de trigo normales y corrientes, pero con un montón de nubes, en plan un arco iris, una herradura, pequeñitas. Para que las comas con los cereales. Vale, pues uno puede pensar que al ser la mayoría de trigo, pues no te va a hacer nada. Pero yo me comí dos bols y sería caguerde. Entonces, quiero decir, ¿qué pasa con los colorantes fuera de España? ¿Qué están haciendo en el mundo anglosajón? ¿Qué hacen? ¿Cogen el bote de colorantes y echan a ver qué color sale? Primero, o... Echan un bote de pintura y ya está, lo que salga. Sí, pero Mercadona sigue una línea de el crecer, el cambiar o morir. Y lo sigue muy a rajatabla. Cosas que han inventado este año o han hecho este año que me han atraído y me han gustado bastante. Las gofregalletas. No sé si las has probado. Creo que no. No me suena. Son dos gofres aplastados en forma redonda, unidos por una capa de caramelo. Y te vienen ocho en un paquete. Es la cosa más empalagosa que puedes querer comer. O sea, es una cosa que hasta yo cojo una, me la como y ya estoy bien para dentro de dos días. Es indudable que está rico, pero es pesado porque son dos pu** gofres y una capa de caramelo. Sí, es de estas cosas que según las vas masticando vas notando como los dientes se te deshacen de la cantidad de azúcar que tienen. ¿Qué más cosas han hecho buenas que me han gustado este año? Las patatas fritas con sabor a huevo. ¡Oh! Esas las he probado. Y son una sensación muy extraña. Es, es, es... No sé, me desestabiliza por dentro esas patatas porque te las comes. O sea, si alguien, iba a decir, si alguien ha probado el huevo frito, todo el mundo ha probado un huevo frito. ¿Sabéis la parte del huevo frito? Cuando haces un huevo frito hay partes que, a veces, que se quedan como más tostadas o que se quedan como... Se llama crustillán. Eso, no sabía que tenía el nombre. Pues saben exactamente a eso, pero exactamente. No es como las patatas de jamón que no saben a jamón. Están ricas igual, pero no saben a jamón. Saben a jamón lo máximo posible. A ver, saben a jamón todo lo que pueda saber a jamón una patata, ¿sabes? Pero que la patata y el huevo tampoco están muy relacionados entre sí. Y saben mucho a huevo. Y no sé, cuando me lo dieron a probar, me lo dio un amigo y dije, oh, a ver a qué sabe. Lo probé y dije, si es que sabe a huevo. Sí, es que me resultó hasta desagradable de lo parecido que era al huevo real. ¿Te puedo hacer sentir mayor? Hazme sentir mayor. ¿Hace cuánto crees que se estrenó o que se publicó por primera vez la canción? Lo que pasó, pasó... Si te digo que no sé qué canción es esa... Tío, sí que la sabes. Es probablemente de la generación en la que el reggaetón todavía no estaba mal visto. A que todavía el reggaetón podías bailarlo sin darte cuenta de que era reggaetón. Vale, ¿gasolina? Gasolina, sí. Dame más gasolina. Sí. ¿Hace cuánto crees que se publicó? Pues yo la recuerdo desde hace bastante. Es decir... 14 años. 14 años. Sí, no me sorprende. Yo la recuerdo en mi pueblo. O sea que... Sí, hace mucho. La recuerdo de mi infancia. ¿Y la mítica canción de Atrévete? Pues fácilmente por la misma época. A lo mejor un poco después, pero sí. 15 años. Mira, un poco antes. Pues sí. Guau, ¿no, tío? ¿No? Sí, tío. ¿No te sientes mayor con eso? El tiempo pasa. ¿Pero no te sientes mayor con eso? No. Si me dices otras cosas a lo mejor. Pero ¿sabes qué pasa? Que es que... Como tampoco tengo una gran conexión personal con esas canciones, pues tampoco... No sé. ¿Sabes lo que me ha hecho sentir muy mayor en estos últimos días? O sea, además me ha afectado a nivel personal mucho más de lo que yo creía que lo haría. Y es que el día 14, que fue antes de ayer, o sea, el martes, que además me enteré cuando entré en Reddit a buscar el link para la historia que leímos en el quinto episodio, para buscarlo, para ponerlo en la descripción del episodio, entré en Reddit y vi en el primer enlace, ponía Fernando Alonso se retira de la Fórmula 1. Y a mí eso me hundió por dentro, porque... Recordemos que Diego es el último, el menor de 25 años, amante de la Fórmula 1 en España. Eso no es verdad, porque por lo menos hay un tipo que tiene un canal de YouTube que va sobre Fórmula 1 y que tiene un año menos que yo. Así que, o un año más, o una cosa así. No existe, Diego, eso es un sueño que has tenido. El caso es que me hizo sentir muy viejo, porque para mí es como que Fórmula 1 y Fernando Alonso eran como dos conceptos unidos. Es como Fórmula 1 y ruedas, no sé, es como móviles y pantallas, pues es igual, no sé, no se me hacía natural separarlos. En mi cabeza. Y eso, resulta que es que el hombre lleva ya, claro, desde su primera temporada fue 2001, creo. 2001, que a lo tonto es que son casi 20 años, ¿sabes? 2001, una odisea en el espacio. Esa es mucho más antigua. ¿Has visto esa película? Es de esas películas que he intentado ver y me he quedado dormido. Nunca he visto nada, si ya te he dicho que no soy nada cineflo, nunca he visto nada en la que no haya un negro haciendo gracias. No he visto un fragmento suficientemente largo de esa película como para decirte si lo hay o no. Me quedé dormido como en una escena muy al principio que están como en una nave espacial. Luego me desperté en una escena en la que están como en la luna, creo, y hay un ruido muy repetitivo y el ruido ese me despertó. Pero ahí ya lo corté, apagé el ordenador y me fui a dormir. Así que, no sé, no sé, la película es desconocida para mí. Te voy a relatar lo que acabo de ver, que creo que me ha hecho gracia y a ti te la voy a hacer también. Es un tuit en el que pone Giri descubriendo las hojas de Laurel. Hola, soy el Diego del Futuro y mientras estaba editando me he dado cuenta de que la palabra Giri creo que no se utiliza fuera de España. Así que, bueno, una pequeña aclaración por si escucháis desde un país que no sea España. Giri es una palabra que se utiliza en España de forma coloquial para referirse a turistas extranjeros que no entienden español generalmente. Es decir, si vienes de turismo desde Argentina a España no eres Giri, pero si vienes desde Estados Unidos o Alemania o Irlanda, sí eres Giri. Nada más, una pequeña aclaración. Perdón por la intromisión y ya dejo continuar el episodio. Sabes lo que es una hoja de Laurel, ¿no? Sí, pero ¿cómo que descubriendo? ¿No hay Laurel en otras partes del mundo o qué? Pero no se usa para cocinar. Entonces, son todo fotos de una marca de chipotle, que es un plato mexicano que usa hojas de Laurel en su cocción. Entonces pone una chica, joder, qué curioso que he encontrado una hoja entera en mi plato de chipotle. Es como, joder, ¿qué tendrán un árbol ahí dentro? ¿Se les habrá caído una hoja? Otro que pone, otro que directamente ya chipotle twist, o sea, pone arroba chipotle twist y pone, en serio, ¿por qué hay una hoja en mi plato indignado? Porque esa hoja tiene que estar ahí de alguna forma negativa. Tiene que haber estado ahí con buena intrusión. Claro, si tú no estás acostumbrado a ver una hoja de Laurel en tu plato, pues se te puede hacer muy raro la primera vez. Aquí avanzamos un poco más. Llevo una tía que pone, no vuelvo a comer chipotle en mi vida. Acabo de encontrar una legítima hoja en mi plato. ¿Come una hoja de árbol? Pero no sé, sí, imagino que puede ser muy raro la primera vez, pero no sabía que, o sea, yo pensaba que eso era algo común en la cocina. Y pone otra, que es la última. ¡Ey, chipotle! ¿Esto es lechuga? O directamente una hoja que os habéis encontrado. Si alguien nos escucha de algún país que no utilice Laurel de esta forma, pues que sepa que en muchos platos te puedes encontrar, por lo menos en España. Fuera de España no sé hasta qué punto es, por lo visto este plato lo tiene, no sé qué otros platos lo pueden tener, pero en España es muy común encontrarte una hoja de Laurel. Es una hoja, una hoja, como si ves una hoja de un árbol normal, porque es que es una hoja de un árbol normal, solo que, no sé, cuál es especial o no sé. Siempre lo he visto un poco sin sentido, si te digo la verdad, pero bueno, está ahí. No se come, eso es importante también, no deberías comértela. No es que sea malo, pero es como comerte el tenedor, no sirve. Pero bueno, está ahí, no es una falta de cuidado por la comida por parte del chef o la chef, es algo que es frecuente. Hoy no ha habido feedback, porque creo que tampoco ha salido el episodio anterior. Yo tengo feedback, pero es feedback del primer episodio. Da igual, cuéntalo. Que es de hace muchísimo y no me acordé de comentarlo hasta ayer por la tarde cuando estaba editando el último episodio que hemos grabado, el quinto episodio. ¿Te acuerdas de cuando hablamos de las tiendas de chinos? Sí. Espero que nuestros escuchantes también lo recuerden. Comentamos que no estábamos seguros de si en otras zonas de España, o sea, de si en otras zonas del mundo existía esta figura, pero estábamos seguros de que en todo Madrid se les conocía como tiendas de chinos y de que probablemente en toda España se les conociese como tiendas de chinos. Pues resulta que, por lo menos, en una ciudad importante de España, como es Barcelona, la segunda ciudad del país, no se les conoce como tiendas de chinos. ¡Hostia! ¡Hostia! Efectivamente. A ver, no sé si a lo mejor el término tienda de chinos también, o el chino, como se le llama siempre, quizás también se utilice y si vas allí y dices, ¿sabes dónde hay un chino? La gente te entienda, puede también, pero, por lo visto, un término también muy utilizado, no sé si el único o uno que convive con el término chino, es el término paqui. Porque, por lo visto, en Barcelona este tipo de tiendas, que son como de ultramarinos, de alimentación así rápida, están habitualmente regentadas por personas de Pakistán, por personas pakistaníes. Entonces se les llama pakis, de pakistaníes. Ah, sí, es verdad, los pakis. Entonces, pues eso, yo no lo sabía y nada, un pequeño pedacito de feedback de un gran fan que tenemos, un seguidor, que es alguien que, por cierto, nos ha ayudado mucho con el podcast, en las sombras, con la preparación, con la calidad del audio y demás, así que es feedback importante y de alguien de fiar. Y que no habías comentado hasta el episodio número... Para el episodio número 6 lo hemos traído. Pero bueno, no pasa nada. Yo también quiero recordaros, dad feedback, porque si no, no hay comentarios graciosos. Y bueno, que os vaya todo bien. No os deprimáis porque se acaba el verano. Porque... Queda todavía verano, relájate. Bueno, y ahí hay mucha gente... Espero, me gustaría, tengo la ilusión de que haya gente que nos esté escuchando en invierno ahora mismo. Quiero decir, no que hayan esperado seis meses para escucharnos, sino que nos estén escuchando desde el otro lado del mundo, me refiero. ¡Aguanta, Argentina! Si hay alguien que esté ahora mismo en invierno, por favor, que nos haga llegar una foto y un alfajor, porque seguramente estéis argentinos. Que nos haga llegar una foto de un termómetro o una captura del móvil con la aplicación del tiempo, simplemente, y ya está. Estaremos felices porque necesitamos que nos envíéis cosas. Te imaginas que Facebook está lleno ahora mismo de comentarios, de gente ahí súper flipándose, en plan, venga, sois los putos, vamos, hay 10.000 personas ahí comentando todos los días, ahí, venga... Y nosotros aquí pensando que no nos escucha nadie, y resulta que Facebook está lleno de escuchantes. Que está David Broncano mandándonos privados de Facebook diciendo que quiere hacer colaboración con nosotros. Quiere hacer una colaboración con nosotros. Yo es que soy más de Berto, si te digo la verdad. Bueno, contadnos vuestras preferencias en cuanto a los desodorantes, y el por qué, justifiquen la respuesta, por favor. Con una línea, no os paséis tampoco. Y nada. No queremos oír cómo vuestra abuela os dio ese desodorante justo en el momento de este morir. Si queréis extenderos, extendeos. Que es decir, si estáis en Twitter, pues no podréis, a lo mejor. Pero si queréis ponernos un email, párrafos enteros sobre la cosa esta, hacedlo sin problema. Y si lo hacéis en poema, me pienso, me pienso seriamente, que podáis estar en un episodio con nosotros, hablando de tú a tú. Bueno, a ver, a ver, a ver. Porque seríais mejores que Elvira Sastre. A ver, relax, relax. Y nada, cuando saquemos este episodio, también pondremos en nuestro Twitter una encuesta sobre qué la podemos poner. Porque hemos sacado muchos temas aquí que pueden dividir a la población. Sobre la tortilla con cebolla o sin cebolla, o sobre el chocolate con menta, o sobre la horchata, o no sé, ya veremos. Sobre alguna de esas. Pasaos por nuestro Twitter para verla. Y votad y discutid en los comentarios. Y llamaos de todo. Hasta que alguien no llame fascista a otra persona, no se considerará una conversación de Twitter correcta. Así que, muchas gracias por escucharnos. Y chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!